Es momento de viajar en Simplemente Corrientes, un nuevo destino para conocer. Así como en las colecciones de moda hay tiempo de liquidaciones, en materia de viajes y turismo, el inicio de la temporada baja se puede resumir en palabras claves como buenos precios y menos gente. La temporada baja comienza cuando hay un marcado descenso en la demanda y determinados servicios turísticos bajan sus precios. Tenemos pasajes aéreos, noches de hotel y paquetes turísticos. Es la oportunidad de viajar a un menor precio. La propuesta de este fin de semana nos invita a conocer el Caribe Mexicano y empezamos desde la Riviera Maya, un lugar especial donde se convive y disfruta de la belleza de esta región única que ha crecido aceleradamente en los últimos años. Pocos lugares en el mundo causan tanto asombro como este. En el centro de la Riviera Maya se encuentra una pequeña villa de pescadores llamada Playa del Carmen, un lugar romántico con un estilo de vida muy europeo en el que la gente viene a relajarse y descansar. Las playas, la arena, las palmeras y la fresca brisa del mar hacen de este lugar algo único en la región. En imágenes, Cozumel, imponente y hermosa, bordeada de arrecifes coralinos que la convierten en uno de los sitios de buceo de mayor renombre en el mundo para los miles de buzos expertos y novatos que la visitan incansablemente año con año. Nos detenemos ahora en Cancún, que tuvo una notable transformación ya que de ser una isla de pescadores rodeada de selva virgen y playas desconocidas, en la actualidad es junto con Acapulco el centro turístico mexicano más reconocido del mundo. La temporada baja está próxima a iniciarse y en Cuobadis le arman el paquete turístico a la medida de sus posibilidades. Hasta el próximo viaje.